Yo empecé en mi colegio en Escolapias, desde muy pequeñito, 4 o 5 años, y seguí jugando cuando empecé en la universidad, primero y segundo de carrera, seguí allí. Y luego, pues digamos que tuve la oportunidad de venir aquí y jugar un nivel más y preferí seguir en este camino. Bueno, yo empecé con 6 años y empecé porque mi padre me introdujo en este deporte, era jugador de baloncesto y era una manera de iniciarme en el deporte y mira, ellos decidían que jugar al baloncesto y así fue. Bueno, quizá en diferencia con balonmano o fútbol, que hay gente especializada en una cosa, en baloncesto todo el mundo debe saber atacar y defender. Por ejemplo, en balonmano no hay más especialistas en atacar y otros en defender. En fútbol hay gente a lo mejor que defiende atrás y no ataca. Pero en baloncesto yo creo que lo bonito es que todo el mundo sabe hacer de todo. Bueno, yo creo que jugar un deporte de esta manera es muy bonito, ¿no? Ver siempre un pabellón lleno para ver jugar a 10 jugadores, pues la verdad que yo creo que es eso. Como referente, yo creo que Michael Jordan, para todo el mundo que juega esto, es un referente, pero por su ética de trabajo, por su esfuerzo y por todo lo que ha hecho, que es algo que yo creo que nadie va a superar. Y actualmente, si me tuviera que decidir por alguien, elegiría a Lebron James, que es un jugador que me gusta desde hace muchísimo. Y no solo por lo físico, que puede pensar mucha gente que es un portento físico y por eso tiene tanta ventaja, sino también por sus cualidades técnicas. Pienso que es un jugador muy completo. No, a ver, yo ideales no tengo. Sí que tengo jugadores donde tomo, bueno, que destacan y tú te fijas en ellos, como Navarro o en su día fue Macishauskas, pero yo ideal, ideal no tengo. Como que si quiere pasarse a jugar Liga Universitaria con nosotros, que nosotros estaríamos encantados y aquí se lo va a pasar muy bien. Pues nada, que disfrute de este deporte y que, bueno, bueno, que yo le diría que sobre todo que disfrute y que participe, que le gusta competir y nada más.